Hola amigos, bienvenidos a mi cocina. En esta oportunidad te traigo una receta bastante fácil de preparar y vamos con los ingredientes. Y bueno amigos, como vieron en la descripción del video, vamos a hacer una torta de avena. Esta torta no contiene harina de trigo y estos son los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy para esta receta. Tenemos por acá taza y media de harina de avena. Si no sabes cómo hacerla, te dejo el enlace para que veas cómo se prepara, es bien sencilla. Adicional a esto tenemos media taza de avena en ojuela. También tenemos por acá dos huevos. Media taza de azúcar. Una cucharadita de vainilla, puede ser vainilla oscura o vainilla blanca. Media cucharadita de polvo de hornear. Un tercio de taza de aceite, el que tú prefieras. Tenemos también una cucharadita de polvo para hornear. Media taza de leche. Y un cuarto de fécula de maíz o maicina, como lo conocemos en muchas partes. Así que ahora vamos con la preparación. También debemos tener listo lo que es nuestro sartén o nuestra olla para realizar nuestra torta en la cocina. Este tiene mantequilla y tiene harina a los lados de la olla y abajo tiene un papel antiadherente. Ustedes lo pueden colocar todo con harina y mantequilla sin ningún problema. Primero vamos a integrar todo lo que son nuestras harinas. Vamos a colocar nuestra harina de avena, nuestra fécula de maíz. Nuestro bicarbonato de sodio. Nuestro bicarbonato de sodio. El polvo royal. Y la avena en hojuelas y la vamos a mezclar toda. Esto lo vamos a reservar y ahora en un bol. Vamos a agregar nuestros huevos. Con el azúcar. Y vamos a batir. ¡Gracias! 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 Es el momento de agregar nuestra vainilla. Y el aceite. Ahora vamos a ir integrando poco a poco las harinas. ¡Gracias! Y la azúcar. ¡Pasar! ¡Con el azúcar. ¡Ajo! ¡Pasar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Vamos a estar ahí! ¡Vamos a estar muy bien! En este punto vamos a agregar un poco de nuestra leche. Vamos a terminar de colocar la leche. Y terminamos con la harina. Ahora vamos a colocar nuestra mezcla en nuestra sartén, en la ollita que tengan dispuesta para hacer la torta. Aquí tenemos nuestra mezcla, ahora la vamos a llevar a la cocina. Y bueno, ya aquí estamos sobre la estufa, la vamos a tapar. Su cocción debe ser tapada, preferiblemente que tu tapa tenga una válvula para que pueda salir el vapor. Esta la tiene por acá por un ladito, para que pueda salir el vapor y se mantenga húmeda la mezcla. Y que tenga una cocción pareja. Así que te recomiendo que la tapa de tu olla, de tu sartén, tenga esa válvula. Esta la tiene por acá y por acá va a comenzar a botar el vapor. Así que en 40 minutos vamos a revisar nuestra torta para ver cómo está. Ya han pasado 40 minutos, vamos a ver cómo está nuestra torta. Con un palito vamos a pinchar y vamos a verificar que éste salga limpiecito. Efectivamente nuestra torta ya está lista. Así que la vamos a apagar y la vamos a dejar reposar tapadita. Y regresamos en un rato más con la presentación de nuestra torta. Y bueno amigos, aquí ya salió nuestra torta de la hornilla. Ya la hemos sacado de la olla y nos queda así. Ahora vamos a proceder a quitarle el papel antiadherente que tiene por acá. Y vamos a picarla para ver cómo está por dentro. Y así nos quedó nuestra torta. Ya le quitamos todo el papel que tenía para que no se apagara, el papel mantequilla. Ahora la vamos a picar para ver cómo nos quedó por dentro. Así nos ha quedado por dentro. Está suavecita. Así nos quedó por dentro. Es una mica muy bonita. Se mantiene compacta y es muy deliciosa. Y bueno amigos, esta ha sido toda la receta por el día de hoy. Espero que te haya gustado, que intentes preparar la receta. Y me dejas tu comentario de cómo te quedó la receta. Si tienes alguna duda, pues con gusto responderé todos los comentarios que coloquen acá abajo. También me gustaría saber de qué país me ves. Y bueno, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, a que me regales un like. Y que compartas este video para que nuestra comunidad crezca cada día más. Nos vemos en un próximo video.